Que Dios desea un compromiso total con la tarea del discipulado. Tal vez orar hoy por un compromiso renovado de todos los ministerios de nuestra parroquia y también por un corazón renovado en cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. El canto de entrada es el número 261, si nos acompañan, canto 261. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. Al Dios que recibimos, al Dios que nos ha hecho, al Dios por quien vivimos, a Él le cantaremos. Cántale, 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 cántale con salmos nuevos. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. Por que viene a nosotros y nos llama a su reino. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios. Cántale, 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 cántale al Señor tu Dios Y en estos países de oriente, por los brotes de guerra que hay Especialmente en el clamor que su santidad Francisco ha hecho a la Iglesia universal Oramos por la paz Y le damos gracias a Dios por la vida de Sara Flores en su cumpleaños ¿Dónde está Sarita? Sarita, vamos a darle un fuerte aplauso a Sarita en su cumpleaños Siete años, Dios mío, esos son muchos años ya Consagramos su infancia de modo especial a la Santísima Virgen María hoy Por calendario, es decir, litúrgicamente celebramos la resurrección del Señor Domingo prevalece esta gran solemnidad Pero por fecha corresponde la natividad de la Santísima Virgen María Y celebramos hoy esta Eucaristía también en agradecimiento a Dios Por la presencia de Nuestra Señora en nuestras vidas Y porque ella habiendo sido creada como obra perfecta de Dios Se nos presenta también como modelo de ser humano Modelo de mujer, modelo de cristiana, modelo de creyente Con estas intenciones celebremos al Señor en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia, el amor y la paz de parte de Dios, el Señor Estén con todos ustedes Dispongámonos hermanos y hermanas a este encuentro con Dios de una manera digna Para eso les invito que si deseas cierren sus ojos O incline su cabeza Y en actitud sencilla Reconozcamos delante de Dios nuestros pecados Nuestras fragilidades y torpezas Y le pidamos a Dios que nos dé la gracia de corregir Nuestros pasos mal andados De arrepentirnos de nuestras faltas y de nuestros pecados Supliquemos la misericordia de Dios Tú que borras nuestras culpas Señor ten piedad Señor ten piedad Tú que creas en nosotros un corazón puro Cristo ten piedad Cristo ten piedad Tú que nos devuelves la alegría de tu salvación Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria al Señor en lo alto del cielo Gloria al Señor que por mí se encarnó Paz en la tierra a todos los hombres Que gozan de la bondad de mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Tú el que quitas todo el pecado Eres cordero del Dios celestial Tú solo eres Señor, eres santo Tú solo eres Cristo Jesús Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Con el Espíritu Santo eres Dios Y con el Padre por la eternidad Gloria al Señor en lo alto del cielo Gloria al Señor que por mí se encarnó Gloria, 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 gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Oremos Señor tú que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos Míranos siempre con amor de Padre Y haz que cuantos creemos en Cristo Obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna Por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos la palabra de Dios El libro de la sabiduría nos llama a buscar los planes que Dios tiene para nosotros Y así podamos organizar nuestra vida y responderle Lectura del libro de la sabiduría ¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros Y sus razonamientos pueden equivocarse Porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma Y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra Y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría Enviando tu santo espíritu desde lo alto? Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos Y conocer lo que te agrada Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor Los que te agradaron desde el principio Palabra de Dios La respuesta al salmo responsorial Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Tú reduces al hombre a polvo Diciendo Retornen, hijos de Adán Mis años en tu presencia son un ayer Que pasó una vela nocturna Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Los siembras año por año Como hierba que se renueva Que florece y se renueva por la mañana Y por la tarde la ciegan y se seca Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Enseñanos a calcular nuestros años Para que adquiramos un corazón sensato Vuelvete, Señor Hasta cuando Ten compasión de tus siervos Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación Por la mañana Sácianos de tu misericordia Y toda nuestra vida será alegría y júbilo Baje en nosotros la bondad del Señor Y haga prosperar las obras de nuestras manos Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación San Pablo nos muestra hasta qué extremo Llegó la revolución social Ocasionada por la fe en Cristo Al manifestarnos su profunda ternura Hacia un esclavo Que se había fugado Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano Yo, Pablo Ya anciano y ahora además Prisionero por la causa de Cristo Jesús Quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi hijo A quien he engendrado por Cristo aquí en la cárcel Te lo envío Recíbelo como a mí mismo Yo hubiera querido retenerlo conmigo Para que en tu lugar me atendiera Mientras estoy preso por la causa del Evangelio Pero no he querido hacer nada Sin tu consentimiento Para que el favor que me haces no sea como por obligación Sino por tu propia voluntad Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo A fin de que lo recuperaras para siempre Pero ya no como esclavo Sino como algo mejor que un esclavo Como hermano amadísimo Él ya lo es para mí Cuanto más habrá de serlo para ti No solo por su calidad de hombre Sino de hermano en Cristo Por tanto Si me consideras como compañero tuyo Recíbelo como a mí mismo Palabra de Dios Todo hombre debe de conocer a fondo los medios Que ha de emplear Y los sacrificios que tendrá que hacer Para obtener el fin Que persigue Por eso Jesús nos dice Que aquel que quiera ser su discípulo Debe renunciar a todo Lo demás Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Tenga la onda de sentarse. Tan solo unos domingos atrás, el Evangelio nos hacía una propuesta, o Jesús a través de su Evangelio nos hacía una propuesta, nos decía, ustedes entren por la puerta, y decía, muchos, porque muchos querrán entrar y no podrán. Y en esa ocasión hacíamos la reflexión, cómo es que uno queriendo entrar por la puerta angosta, no va a poder. Si yo quiero, ¿por qué no puedo? Y entonces caíamos en la cuenta que no se trata solamente de querer, sino que ese querer se tiene que manifestar en una voluntad que comienza a obrar y comienza a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y las lecturas de hoy nos invitan a vivir en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría del mundo, en la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios a nosotros nos lleva a construir nuestra vida al punto que esa construcción de nuestra vida puede llegar a un feliz término. Que el Dios que comenzó en mí la obra buena, como diría el apóstol San Pablo, la pueda llevar a término, la pueda llevar a fin, y a un buen fin. No hay cosa más frustrante para nosotros los seres humanos, que las cosas en nuestra vida se nos queden a medias. Que nuestra vida se nos quede a medias. Que sintamos que comenzamos algo y que no fuimos capaces de terminarlo. Que sintamos que alguna situación nos quedó grande, que no pudimos con ella. Que alguna realidad que empeñamos, que nos empeñamos en sacar adelante, no fue posible, o por nuestra falta de sabiduría, de conocimiento, o por nuestros malos pasos, o por nuestro mal obrar, o por nuestras torpezas, o por las razones que sean. Y el Evangelio hoy nos propone esto, desde un ejemplo muy simple que da nuestro Señor. Si alguien quiere construir, primero se pone a calcular el costo, para ver si tiene con qué terminarla. No sea que los que le estén viendo, dicen, mire, este pobre empezó a construir y no pudo terminar. Y da otro ejemplo, un rey que va a enfrentar a otro rey, solamente tiene 10 mil soldados, y el otro tiene 20 mil, si es sensato, si es sabio, se sienta a calcular y dice, no, yo mejor le mando una embajada para llegar a un acuerdo de paz, porque son el doble. Y entonces, ¿qué significa construir la vida con sabiduría? ¿Qué significa no quedarse a medias? ¿Qué significa lograr construir entonces nuestra vocación, nuestra existencia, y ese llamado que Dios nos ha hecho, de tal manera que nosotros podamos llegar a la consecución de ese fin que buscamos? Lo primero que tenemos que identificar, y lo primero que tenemos que tener claridad es, bueno, ¿cuál es el fin de mi vida? ¿Hacia dónde se dirige mi vida? ¿Qué es lo que yo busco realmente? Porque si yo camino y vivo mi vida sin un destino y sin un destinatario, va a ser muy complicado. Si yo no tengo un destino y un destinatario, cualquier camino, cualquier trecho que yo tome, yo simplemente lo voy a asumir, aunque me lleve a cualquier parte, y voy a vivir perdido. Pero si yo digo, mi destino es este y mi destinatario es este, en la experiencia del Evangelio, mi destino es Dios, mi destinatario es Dios, aquí se identifica destino y destinatario, entonces yo voy a comenzar a construir mi vida de tal manera que me oriente hacia ese fin que yo busco. Y el camino que me va a conducir hacia ese fin, es lo que el Señor me propone en el día de hoy, es el camino de la cruz. El camino que se extendió desde este mundo hacia la eternidad, fue la cruz de Cristo. Había un abismo irreconciliable entre el ser humano y Dios, a causa del pecado. Y entre este abismo, que se conoce como el valle de las lágrimas, y el reino de los cielos se extendió un puente, y ese puente es la cruz de Cristo. Esa cruz, la entrega de Cristo, la sangre del Hijo, reconcilió la humanidad con su Creador. Y se convirtió entonces en el camino que cada uno de modo individual, pero que también comunitariamente, debemos recorrer en orden a nuestra salvación. Caminar hacia Dios y caminar hacia la eternidad sin cruz, simplemente significa desatinar. Pensemos en esto, si yo pienso en una experiencia de vida de fe, y yo pienso en una experiencia de vida cristiana, sin estas condiciones que nuestro Señor plantea hoy en el Evangelio, entonces aunque me identifique como cristiano de nombre, en la práctica y en la vida no lo voy a hacer. Y es que nos dice el Señor el planteamiento y la exigencia, para que la vida de fe y el discipulado del Señor, el discipulado, el hecho de que diga soy cristiano, soy discípulo, no se nos quede a mitad de camino, nuestro Señor dice, ok, el requisito es este. Si alguno quiere seguirme, y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y más aún, a sí mismo no puede ser mi discípulo, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, si yo voy con anhelos y con deseos de salvarme, si yo quiero ir a Dios, si yo quiero buscar a Dios, yo tengo que preferir a Dios, yo tengo que cargar mi cruz, yo tengo que asumir el estilo de vida que Jesús asumió. Yo no puedo aspirar a vivir un cristianismo facilongo y cómodo, y que se adapte a mis caprichos o a mis gustos. Los seres humanos tenemos la tendencia natural de buscar la comodidad, así somos los seres humanos. En la vida práctica, vámonos a la hora de la levantada. Yo les hago una confesión pública, miren, cuando yo estaba en mi casa con mis papás, y a mí me encantaba dormir hasta tarde, ay, es que eso es muy rico. Usted sentir como que la cobijita le hace cosquillitas aquí, ah, eso es una maravilla, y el calorcito de la cama, y como que la cama le dice, quédate otro poquito, quédate otro poquito, y como que suena el despertador, cinco minuticos, cinco minuticos, y los cinco minuticos me voy a quedar. A mí de las cosas que quizá más me han costado es el madrugar, porque yo no estaba acostumbrado a madrugar, y hasta la fecha me cuesta. Entonces suena el despertador y yo, y ya amaneció Dios mío, y de pronto que me acosté tarde, y como que amaneció más temprano que de costumbre, uy, santo Dios, ya es hora de levantarme. En mi noviciado la levantada era a las cuatro de la mañana, y después de la levantada era un baño de agua fría, fría. Dios mío, apenas sonaba ese despertador, yo bajaba envuelto en una cobija, y Dios mío, estos muchos sacrificios tan terribles. Y hoy día, bueno, la levantada es un poquito más tarde, pero al fin y al cabo implica un acto de la voluntad. Hay cosas que en la vida diaria a nosotros nos cuestan, y son difíciles para nosotros. No tenemos que salir a buscarlas a la calle, ya hay cosas en nuestra vida que son difíciles, que nos cuesta, a las cuales nosotros sabemos que estamos llamados a renunciar. Pero nosotros tenemos la decisión, o me complazco, o asumo esa actitud de lucha, en donde mi voluntad fuerte puede llegar a prevalecer frente a ese llamado que hace mi cuerpo a la comodidad. Claro que sí. Dábamos el ejemplo simplemente de la levantada, pero hay muchas cosas. Hay muchas cosas que pareciera que nuestro interior, o mejor nuestro cuerpo, nuestra mentalidad acomodada al mundo nos dice, complácete, busca una buena vida, busca una vida cómoda, ¿para qué te esfuerzas o para qué luchas? Usted se imagina en la vida de estas personas que tienen un grado de disciplina muy alto, y que se tienen que enfrentar a retos concretos, es por ejemplo, en la misa de ocho y media, daba el ejemplo de los atletas. Un atleta debe tener una disciplina impresionante. En sus entrenamientos, no van media hora o una hora, son entrenamientos muy prolongados, para poder enfrentar una competencia y una carrera, y tener un rendimiento alto y aspirar a ganar. Y esos atletas se tienen que violentar, y seguramente también están en la cama y dicen, pero me tengo que levantar, porque si no, no voy a entrenar, y si no, no voy a estar en condiciones. Y seguramente algún amigo o alguna amiga le dirás, ay, no entrenes tanto, eso sale y te diviertes, o acuéstate y mira un poquito de televisión, y si la persona se relaja y dice, ay, sí, verdad, ay, eso yo no me voy a tomar la cosa tan a pecho. Llega el momento de la competencia y no va a dar pie con bola. Y seguramente si no llega de último, por lo menos penúltimo, pero no le va a ir bien. Se requiere disciplina y se requiere esfuerzo. La vida y las ocasiones en nuestra vida nos exigen ese tipo de disciplina y ese tipo de esfuerzo. Ahora, cuando nosotros doblegamos nuestra voluntad frente a algo que es difícil, por nuestro propio criterio, por nuestra propia decisión, eso se convierte en un acto de conciencia. Cuando nosotros, esto es lo contrario, asumimos algo que nos cuesta, porque nos toca, eso ya se llama incluso hasta manipulación, o eso se llama bobada. Un ejemplo, hay gente que de pronto le cuesta doblarse delante de nuestro Señor y decir, yo te quiero obedecer a ti, yo te quiero hacer caso a ti, yo quiero hacer tu voluntad, y son rebeldes frente a Dios, pero en el trabajo donde están, se encuentran con un jefe tirano, que es déspota, que es bien duro, es que tienes que trabajar tantas horas, es que tienes que estar aquí, es que ¿por qué tal cosa? Sí, señor. ¿Y usted por qué es tan manso con ese señor o con esa señora? No quiero perder mi trabajo, y lo que me diga eso lo hago. O hay gente que tiene ese tipo de, que no es mansedumbre, eso es falsa humildad, e incluso en la casa, el marido es una persona déspota, gritón, gruñón, amargado, ay, yo prefiero no decirle nada, porque es que, ay no, que me irrespete y lo que quiera, y que me grite, y que me pegue, pero pasito, pero yo no le digo nada, para no. Y personas que se dejan hasta manipular, y movilizar por el capricho de otra persona, y parecieran como zombies, como no tiene su propia voluntad, no tiene carácter, y otros van decidiendo por él o por ella. Y este tipo de personas son tan manipulables, que es muy difícil que construyan algo verdaderamente con su vida. Y entonces, como que lejos de tener aspiraciones, se someten a las aspiraciones o al capricho de otro. Y ese no es el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio es un llamado a la liberación, en verdad, de nosotros, para vivir como verdaderos hijos de Dios. Pero una liberación que necesita construirse desde actos, repito, conscientes. El Señor me dice, que para seguirlo a Él, y para buscar esa meta de la salvación, yo tengo que preferirlo a Él, y yo tengo que cargar con mi cruz. ¿Y por qué eso se convierte? Se tiene que convertir en un acto consciente. Porque hay elecciones que yo hago todos los días. Yo elijo obrar el bien, o elijo obrar el mal. Yo elijo buscar la voluntad de Dios, o la voluntad de otra persona, o mi propia voluntad. Todos los días, yo tengo la posibilidad de hacer ese tipo de elecciones, que orientan mi vida hacia Dios, o que alejan mis pasos de Dios. Y ahí es donde tiene que haber un acto de conciencia, en mi propio ser, y decir, ok, ¿qué es lo que yo persigo? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Yo busco complacerme? ¿O yo busco complacer a otros? ¿O en verdad quiero complacer a Dios? Ese es el punto. Y si yo quiero complacer a Dios, ustedes recuerdan la escena del bautismo de nuestro Señor, cuando se abre el cielo, dice el Evangelio, se rasga al cielo, y se escucha una voz, y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y esa voz es la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Esa voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios, sobre cada uno de nosotros. Que Dios te mire a ti, y diga, esta es mi Hija amada, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cosa distinta cuando yo no estoy orientado a la voluntad de Dios. El Señor podría decir, esta es mi Hija la que se complace, o este es mi Hijo el que se complace, pero que no me quiere complacer a mí. Que quiere vivir según su apetito y su capricho, pero que no quiere vivir según mi voluntad. Y el cristianismo en ese sentido, se convierte para nosotros en un reto, que está orientado justamente, al hecho de negarme a mí mismo, de negarme a esas búsquedas personales, cuando yo soy consciente, que no son conformes a la voluntad de Dios. Y hay cosas concretas, en las cuales yo logro determinar, oiga, esto que yo pienso, o esto que yo hago, yo sé que no le agrada a Dios. Ay, pero a mí me gusta tanto, me parece tan sabroso, a mí me encanta, y si no le gusta a Dios, pues ya Dios me entenderá, pero pues yo voy a gozar la vida, porque es que a mí me gusta vivir de esa manera. Y una persona que piensa su vida en ese tipo de clave, pues claramente lo que le está diciendo a Dios es, tus caminos me interesan poco, quiero construir mis propios caminos, quiero tener mi propia manera de ver la vida, y de disfrutar la vida. Entonces, si se es discípulo de Cristo, como lo plantea el Evangelio, si se siguen los pasos de Cristo, eso implica asumir la manera de vivir como vivió Cristo. A ver, y revisamos nosotros el Evangelio y decimos, bueno, Jesús es aquel que dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y Jesús es aquel que entiende, que hacer la voluntad del Padre, significa dar la vida, dar la propia vida. Y si nosotros, que nos llamamos católicos, cristianos, no estamos dispuestos a dar la vida a Dios, y a dar la vida por el prójimo, eso quiere decir que no entendemos, lo que significa verdaderamente ser discípulo. Vamos a entender esto con ejemplos muy simples, y muy sencillos. Esto de la negación que nos propone en el Evangelio de hoy, tiene un lenguaje muy claro, el negarnos a nosotros mismos, puede que no nos parezca, puede que no nos resulte cómodo, puede que no sea atractivo, uno se pone a pensar, Jesús, compitiendo en marketing, con tantas industrias, con tanta publicidad que hay en el mundo, pierde el año, definitivamente, tu propuesta no es para nada atrayente, o atractiva. Si el Señor nos propone la cruz, y el mundo nos dice, pare de sufrir, tómese la suave, relax and enjoy, no sufras, no seas masoquista, lleva la vida suave, todo a tus pies, todo cómodo, y es que el mundo nos forma en ese tipo de concepciones, y en ese tipo de pensamientos. Si tu quieres, todo te puede llegar a tu casa. Hay muchos medios, que te harían la vida mucho más cómoda, hay cosas que te evitan, en verdad, que tu sufras, como mucha gente tiene que sufrir, o asuma situaciones difíciles, que mucha gente tiene que sufrir, si pagas. Ahora nosotros sabemos, que no todo lo compra el dinero, y que no todo se evita con dinero, y que no todo se alcanza con dinero, pero la propuesta de Jesús, pareciera como si fuera una propuesta, a la incomodidad, y al sufrimiento, a la negación, y al dolor, y entonces cuando se nos presenta ese tipo de evangelio, decimos, no, 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 la cosa no es por ahí, yo quiero otra cosa completamente diferente. ¿Cuántas personas, frente a la exigencia de Dios, a través de la iglesia, no dicen, yo prefiero no volver? Y les doy ejemplos simples, miren, hay personas que llegan a decir, y le dicen a uno como sacerdote, padre, si la iglesia cambiara un poco esto, de las personas separadas, y lo de la nulidad matrimonial, fuera más fácil, y a uno le dijeran simplemente, que si uno se volviera a casar, y no hay problema, mucha gente, más personas, vendrían a la iglesia. Padre, si la iglesia enseñara una doctrina diferente, frente a lo de los matrimonios, entre comillas, o uniones homosexuales, vendrían muchas más personas a la iglesia, pero es que esa doctrina, frente al homosexualismo, de claridad, que es una realidad que no le agrada a Dios, y que es una realidad que no es conforme a la naturaleza, esa enseñanza incomoda, y entonces por eso es que tanta gente se aparta. Si la iglesia enseñara algo distinto, y fuera un poco más flexible, en esto de los métodos de planificación, pues la cosa sería mucho más cómoda, y seguramente sería mucho más atractivo, creer. Si la iglesia tomara posturas, mucho más fáciles, y más cómodas, esto se repletaría, y vendría mucha gente. Pero es que la iglesia tiene que hacer eco de las palabras de Cristo, y en ese sentido, el mensaje del Evangelio, no es un mensaje facilongo, no es un mensaje mediocre, es un mensaje que exige radicalidad. Pensemos en este hecho. ¿Cuánta gente en la vida, frente a las situaciones difíciles, no toma opciones radicales? Por ejemplo, alguien que se ha apartado de Dios, o que vive lejos de Dios, y que vive situaciones difíciles, que lo confrontan, situaciones duras, no llega a tomar una opción tan radical, como matarse, como quitarse la vida. Eso es una opción extrema, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasa por la mente y el corazón de alguien, que dice, me voy a quitar la vida? Si eso es una decisión extrema, absurda. El hecho de sentirse confrontado, por una realidad, y experimentar la impotencia, y sentir, ya mi vida no tiene sentido, entonces veo esta como la única opción, lleva a esta persona a tomar una decisión extrema. El Evangelio es una decisión extrema, pero no para mal, es una decisión extrema para el bien, para la salvación, para la realización de los seres humanos. Y entonces, hay muchos momentos en los cuales, la decisión del Evangelio, radical por el Evangelio, o extrema, en el buen sentido de la palabra, por el Evangelio, exige justamente esa negación, y esa actitud de negarme a mí mismo, repito, entonces me resulta muchas veces, incómoda. En la vida práctica, cuando un papá, o una mamá, le dicen a un hijo que no, ese no, normalmente, va dirigido al beneficio, de ese muchacho, o de esa muchacha. Hija, no, yo no te doy este permiso, pero ¿por qué mamá? ¿por qué no? Hijo, no, no te doy este permiso, ¿por qué papá? ¿por qué no? Es que mi papá no me quiere, es que mi mamá no me quiere, precisamente porque te quiere, te dice que no. Si un papá y una mamá, todo lo que sus hijos quieren, les dice, sí mi amor, sí mi vida, sí mi cielo, sí mi rey, y toda la vida le dicen que no, que sí, perdón, pues ese hijo o esa hija van a crecer con esa mentalidad, todo sí, 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 todo el mundo le dice que sí, y va a pensar que tiene derecho a que todo el mundo le diga que sí, que nada le sea negado, pero cuando ese hijo o esa hija se enfrente a la realidad, y se encuentre en otro contexto diferente a la familia, que hay gente que le dice que no, pues se va a chocar, y esta persona siempre ha estado acostumbrada a que le digan que sí, y allí le dicen que no, y entonces va a tratar como de generar un conflicto, una pelea, ¿por qué me dices que no? Si mi mamá y mi papá, mi mami y mi papi siempre me dicen que sí, ¿por qué tú me dices que no? Y habrá alguien que le dice, ubíquese, ponga los pies sobre la tierra, su papito y su mamita no están aquí, esta no es su casita, donde usted era una muñequita, un muñequito que todos lo complacían, esto es la vida real, usted aquí tiene un trabajo, y usted aquí tiene responsabilidades, y usted aquí tiene la posibilidad que le digan sí o no, y la vida real nos va confrontando a nosotros con ese tipo de situaciones, hay muchos momentos en los cuales se nos dice que no, pero que triste que nosotros caminemos en ese no, porque nos toca, y que bueno y que bello que nosotros caminemos con la posibilidad del no, por amor a Dios, no voy a pecar, ¿por qué? porque amo a Dios, no voy a ser infiel, ¿por qué? porque amo a Dios, no voy a prestarme para esas situaciones sucias de corrupción o de lo que sea, ¿por qué? porque amo a Dios, y hay una actitud de negación, porque hay una actitud de búsqueda, yo busco la voluntad de Dios, por eso tengo la posibilidad de negarme, la capacidad de negarme, entonces, la vida del ser humano, y la vida cristiana, cuando se encuentra justamente en esa orientación, yo puedo decir, es que, yo tengo, tal carácter, que no se necesita, que alguien me prohíba, para yo saber que eso no lo voy a hacer, hace parte de mi propia convicción, les doy un ejemplo, en algún lugar, de la mancha, en Colombia, alguna vez una mujer me dijo, padre, llevo 15 años casada, felizmente casada, y esos 15 años, me parece que han sido como 5 minutos, una vez alguien contaba algo parecido, pero en otro tono, dijo, como 5 minutos, padre, pero debajo el agua, no, pero en este caso, no, en este caso, ella decía, me han parecido como 5 minutos, porque soy tan feliz con mi esposo, tan feliz con mi esposo, ha sido una experiencia tan maravillosa, y me decía a ella, padre, yo no entiendo, porque hay personas que dicen, que el matrimonio es difícil, para mí, ha sido una experiencia sensacional, pero entonces, fíjese lo que me contó, me dijo, mire padre, le voy a contar mi historia, cuando yo terminé mi secundaria, y comencé, iba a dar el paso a la universidad, conocí a un hombre, y este hombre, era un médico ya, un profesional, y comenzamos a salir, y ese era mi primer novio, y yo comencé a enamorarme de él, padre, y él, me decía que me amaba, y que se había comenzado a enamorar de mí, y un día, me invitó a salir, y entonces, me recogió en su coche, y me llevó a dar un paseo, y comenzó a decirme lo mucho que me amaba, y de repente, puso su coche frente a un hotel, y me dijo, yo te amo tanto, y yo sé que tú me has empezado a amar, y nosotros nos amamos, y sabes que daría todo por ti, y entonces miró hacia el hotel, y ella al comienzo, como era una muchacha ingenua, como que no entendía la cosa, entonces miró sus ojos, miró hacia allá, y ella dijo, y cuando yo miré sus ojos, y miré hacia el letrero que decía hotel, dijo, yo me puse a llorar padre, y me puse a llorar, y me bajé del carro, y entonces este hombre comenzó a manejar, y yo corría, y él iba al lado en el carro, y yo corría, y yo le decía, no quiero saber nada más de ti, y él me decía, ven espera un segundo, ven yo quiero explicarte, quiero hablar con, no quiero saber nada más de ti, y esa muchacha dice, y llegué a mi casa, y hablé con mis papás, y les dije que quería ir a la universidad, pero en otra ciudad, y me matriculé en otro lugar, y me fui de ahí, porque mi corazón estaba confundido, porque yo sentía que lo amaba, pero sentía que él me había ofendido, y que no me respetaba, y que me quería para lo que había querido seguramente a muchas, y esa muchacha se fue para otra ciudad, terminó su universidad, y este hombre la llamaba, y la llamaba, y llamaba a los papás, y trataba de buscarla, y ella, como dicen en República Dominicana, le subió los vidrios, le subió los vidrios, y esa muchacha terminó, imagínense, tras seis años de estudio, terminó su profesión, su carrera, y retornó nuevamente a la ciudad, y cuando retornó a la ciudad, ese hombre mejor dicho, mariachi serenata, rosas, perdóname, perdóname, y le dice, he comprendido, después que la busca, y ella acepta el diálogo con él, dice, he comprendido que tú eres la mujer de mi vida, he entendido que tú eres un regalo de Dios, he llegado a comprender, que tú, eres la mujer que yo quiero como esposa, y como madre de mis hijos, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, y ella, habiéndome contado esa historia, me dice, se imagina padre, si yo me hubiese metido a ese hotel con este hombre, porque yo lo quería, y estaba muy enamorada, seguramente me hubiese dejado tirada, y hubiese pensado de mí, que yo soy, tan fácil, que como resulte fácil para él, puedo ser fácil para otros, y decía, pero desde chiquita, tenía amor a Dios, tenía temor de Dios, y mis papás me enseñaron a valorarme, y a respetarme, y a quererme, y eso se convirtió en una herramienta suficiente, para decir, no, aunque mi propio cuerpo, me dijera, si, que tiene de malo, disfrútalo, todo el mundo lo hace, dijo, no, y para mí ese no fue tan rotundo, que me aparté, y cuando regresé, me encontré con un hombre, que me supo valorar, y que logró entender, que yo no era cualquier mujer, y que era una mujer, para ser su esposa, y pasados 15 años de matrimonio, decía, yo no he visto, ni siquiera avisos, de que este hombre me haya sido infiel, y su amor y su entrega, se a mí han sido, totales, y mi amor y mi entrega, se a él ha sido total, fíjese como un acto de negación, repercute, en la vida de un ser humano, cuando nosotros somos complacientes, con nosotros mismos, nosotros vamos de caída en caída, de error en error, de torpeza en torpeza, y nos quedamos a medias, el evangelio no es un llamado, a quedarnos a medias, porque no es un llamado, a la mediocridad, no hay cosa más complicada, que sentir, que no construimos, nada verdadero, y perdurable en nuestra vida, porque no somos capaces, de negarnos, y de tener una actitud, en verdad, consciente, de lo que es mi vida, de lo que vale mi vida, y hacia donde se dirige mi vida, y eso es importante, y eso es lo que nuestro Señor, quiere hacernos entrar en reflexión, a través de esta palabra, no te quedes a medias, no te quedes a medias, camina, y camina con pasos seguros, pasos que muchas veces, van a significar negación, pero camina hacia la altura, que Dios quiere para ti, que Dios te ha dado a ti, por esa dignidad que tienes, como hijo, como hija de Dios, no estás llamado, llamada a quedarte, a mitad de camino, a construir, a un nivel, que muchos te mirarán, y se reirán, y dirán, no fue capaz, quería muchas cosas buenas, soñaba muchas cosas buenas, pero le quedó grande, su vida, no construyó nada, perdurable, ni nada bueno, porque anduvo, complaciéndose, una y otra vez, y porque no logró, en verdad, determinar una meta clara, un propósito claro, y porque no logró, dirigir sus pasos, hacia donde Dios quería, que se dirigieran, y que complicado, que es experimentar, la frustración, como seres humanos, el sentir, que han pasado los años, y que se me va pasando la vida, y que yo no he asumido, mi vida en serio, porque quizás, simplemente he buscado, momentos, y situaciones, en las cuales, encuentro algo de libertad, perdón, algo de placer, o algo de alegría, o algo de goce, pero ahí paró la cosa, y ahí se me quedó, absolutamente todo, pregúntele, a aquellas personas, que se complacen, en la droga, en el alcohol, en el sexo, y que viven momentos pasajeros, que generan placer, claro que sí, que generan un cierto goce, claro que sí, pero pregúntele, en el paso de los años, que cosechan de todo eso, y las respuestas, van a ser, seguramente, vacío, soledad, incertidumbre, manos vacías, que has conseguido, no he conseguido nada, ¿por qué? porque nunca has aspirado a nada, porque nunca has buscado nada, que verdaderamente valga la pena, porque te has pasado la vida, pensando no en la clave del evangelio, no en la propuesta de Cristo, sino en tus propias propuestas, o en las propuestas, o en las propuestas, porque no has dependido, de lo que Dios te ha propuesto, sino de las voces, que quizás has escuchado, de tu propio interior, desde tu comodidad, o de las voces, que has escuchado, de parte de otros, que te dicen, tómatela suave, todo el mundo lo hace, eso no hay problema, no te va a doler, y que complicada es, entonces, la vida nuestra, cuando nosotros, no aprendemos a escuchar a Dios, o cuando hacemos oídos sordos, a esa voz de Dios, que es demasiado clara, y que nos habla en el interior, y en nuestra conciencia, pensemos en este otro hecho, Jesús llega a un punto neurálgico, en el evangelio de hoy, porque dice, si quieres ser discípulo, tienes que preferirme a mí, y me tienes que preferir, por encima de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tus hermanos, de tus hermanas, de tus riquezas, si quieres ser discípulo, tienes que preferir a Jesús, por encima de todo, y estas dos personas, se aman mucho, y se han casado, y han unido su vida, en santo matrimonio, pero ni él es Dios para ella, ni ella es Dios para él, son marido y mujer, hasta que la muerte los separe, pero más allá de la muerte, en la eternidad, está Dios que es eterno, desde siempre y para siempre, y mis afectos, y mis emociones, no puede estar orientado, de manera exclusiva y absoluta, a un ser humano, porque este ser humano, me puede fallar, y se puede ir, o muere, y entonces mi amor, y mi entrega, y mi mente, y todo mi ser, tiene que ir orientados, hacia Dios, hacia el Señor, si yo prefiero, una criatura, o una cosa, por encima de Dios, esa realidad, tarde o temprano, me va a pasar factura, porque eso, en lo que yo he puesto, mi confianza, y todo mi afecto, y todo mi amor, en determinado momento, me puede fallar, pensemos, en aquellas mujeres, que por ejemplo, se apartan de Dios, por complacer al marido, el marido les dice, a mi me da mucha pena, pero usted no va a ir a misa, usted tiene que estar aquí conmigo, usted me tiene que preparar la comida, usted tiene que estar pendiente, de mis hijos, usted tiene que hacer, lo que yo digo, porque yo soy el que respondo, por esta casa, y hay mujeres tan tontas, que dicen, si mi amor, oiga mi hijita, usted porque no ha vuelto a misa, ay padre, es que mi marido, no me deja, como así que su marido, no la deja, su marido es su marido, y usted tiene que guardarle respeto, y tiene que amarlo, y tiene que quererlo, y tiene que escucharlo, pero su marido, no está por encima de Dios, nunca puede estar, por encima de Dios, oiga señor, usted porque no viene a misa, no padre, es que mi mujer, es de otra religión, o mi mujer, es atea, o mi mujer no cree, y pues si yo la dejo sola, ella se busca a otro, entonces yo prefiero el domingo, pasarla con ella, oiga señor, usted no puede, usted no puede girar, en torno a su mujer, porque el amor, no se mendiga, el amor se merece, y primero está Dios, que es su mujer, oiga, si a mi Dios, me llega a quitar mis hijos, si un hijo mío, se muere, si me arrebata un hijo mío, me peleo con él, eso quiere decir, que nunca le has amado, y que en verdad, nunca has estado reconciliado, es que Dios, es el dueño de todo, todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia de Dios, nuestro Señor, y cuando algo, o alguien, me separa de Dios, eso quiere decir, que Dios, no es Dios para mí, ese es el punto, el apóstol Pablo dice, quien me podrá separar, del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, la muerte, la espada, la persecución, el hambre, la desnudez, nada, absolutamente nada, si yo estoy unido a Cristo, me puede separar, del amor de Dios, ninguna criatura, ninguna cosa, ninguna realidad, me separa de Dios, si yo en verdad, lo amo, y lo sigo a él, si no lo amo, y por consecuencia, no lo sigo, pues, cualquier realidad, me va a distraer, y me va a conquistar, y termino con un ejemplo, que les daba esta mañana, en la misa de ocho y media, conocí el caso de una niña, que buscaba a Dios, le danzaba a Dios, decía que amaba a Dios, y creció en una experiencia de fe, y como a sus 16 añitos, conocí a un muchacho, y se enamoró, entonces esta muchachita, iba a la Eucaristía, tenía momentos de formación, y estaba en un ministerio, para danzarle a Jesús, en las Eucaristías, o en algunos eventos, momentos, y de repente, esta muchachita, conoció a este novio, y el novio, no creía, ni en el rejo de la campana, de la iglesia, no creía en nada, y entonces, él le hablaba bonito, y comenzó a llevarle rositas, y chocolaticos, y mi amor, y el primer novio, de esta muchachita, ella, mi príncipe azul, y claro, ella desde la ingenuidad, comenzó, y sentía maripositas, en el estómago, todo el movimiento, del enamoramiento, que sea, ustedes lo han sentido, ¿cierto? ¿Todavía sienten maripositas, Fernando? No, esas maripositas, del estómago, y todo ese tipo de cosas, y el soñar, el pensar en esa persona, ese mundo tan idealista, y esta muchachita, en medio de toda esa situación, comenzó, a frecuentar a su novio, y en medio de toda esa realidad, el novio le decía, mi amor, te tengo un paseo buenísimo, vamos a ir con mi familia, y cuando es, el sábado, todo el sábado, ay mi amor, es que el sábado, tengo ministerio, ay que falles una vez, eso no importa, mi amor, lo importante, es que nosotros, podamos compartir, bueno mi amor, ay tan lindo mi novio, y así, se la llevó, se la llevó, se la llevó, el domingo, mi amor, el domingo, yo tengo, una presentación, porque yo toco, y yo canto, y toda la cosa, que hora es, en la mañana, tal hora, ay es que, me queda muy lejos, y no alcanzo a volver a misa, mi amor, pero es importante, que me acompañes, ese es un momento, muy importante para mí, bueno mi amor, a la vuelta de tres meses, esta muchachita, por la iglesia, ni por las curvas, ni por las curvas, ve, donde está aquella niña, que se emocionaba, y que danzaba, y que era tan especial, y que amo a Dios, y que todas las cosas, no, ahora su Dios, es un novio, y se enredó, se enredó, se enredó, se enredó, que es una pena, la manera como esa niña, terminó, completamente enredada, y girando en torno, obsesionada, por el amor, el amor entre comillas, a ese muchacho, que finalmente la dejó, y su experiencia de fe, donde se quedó, había amor a Dios, había seguimiento, había disipulado, una experiencia de decir, por todo, soy capaz de negarme, en comparación con Dios, bueno, uno no puede entrar a juzgar, ese tipo de situaciones, pero lo que si entra uno a reflexionar, es, yo de que manera, me estoy educando en mi fe, y de que manera, me estoy haciendo consciente, de que, mi vida se orienta en verdad, al amor a Dios, por encima de todo, que no tiene comparación, que yo puedo amar a mi familia, claro que si, que yo puedo amar a las personas, claro que si, que yo puedo amar, a todo el mundo, claro que si, pero a nadie por encima de Dios, no acabe, ni punto de comparación, mira, si tu me das a elegir, entre tu y Dios, no vacilo, Dios, si tu me vas a decir, que que prefiero, no vacilo, Dios, para mi, Dios es el primero, hacia ahí, se orienta la reflexión, del evangelio, en el día de hoy, hagámonos una pregunta, final, y con esa nos vamos, a la casa, y a reflexionar, probablemente esta semana, a quien prefieres, a quien prefieres tu, y, de eso, va a surgir, como consecuencia, el camino que tu sigues, a quien prefieres, pues, a quien tu prefieres, ese, a quien tu prefieres, va a determinar, tus comportamientos, tu actitud, tus actos, y tus pensamientos, si prefieres, si prefieres a Dios, entonces, eso va a determinar, que vives como discípulo, o discípula, si prefieres, a otro, o a otra, o alguna cosa, eso va a determinar, tu actividad, y tu vida, pidámosle a Dios, en esta Eucaristía, que lo prefiramos a Él, que nos enamore de Él, y que lo podamos amar, en verdad, como nos proponen, su palabra, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, y con todas las fuerzas, así sea, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo, y de la tierra, de todo lo visible, y lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y del Hijo, que con el Padre, y el Hijo, recibe una misma adoración, y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón, de los pecados, espero la resurrección, de los muertos, y la vida, del mundo futuro, presentemos nuestra oración, al Señor, La respuesta a nuestra plegaria universal, es, te lo pedimos, óyenos, y aumenta nuestra fe, por el Papa Francisco, los obispos, párrocos, y todos los que dirigen, al pueblo santo de Dios, y nos guían, para seguir a Jesucristo, digamos al Señor, por este país, al traer a la memoria, esta semana, los sucesos, del 11 de septiembre, de triste memoria, digamos al Señor, te lo pedimos, que no se aumenta nuestra fe, por el pueblo judío, que celebra, Yom Kippur, el día de la expiación, esta semana, digamos al Señor, te lo pedimos, que no se aumenta nuestra fe, por los profesionales, de la medicina, y los que cuidan, a los débiles, por la compasión, y esfuerzos, en su trabajo, digamos al Señor, por todos los voluntarios, en nuestras comunidades, por su paciencia, tenacidad, y fortaleza, digamos al Señor, ahora por nuestras propias intenciones, digamos al Señor, escucha Señor, nuestras oraciones, nos ponemos en tus manos, y te pedimos, que nos muevas, con la acción de tu Espíritu, a hacer siempre tu voluntad, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. 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 Gracias quiero darte yo a ti Señor Hoy estoy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Quiero ser Señor amado Como hermanos, hermanos del alfarero Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Toma mi vida, hazla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Te conocí y te amé Te pedí perdón y me escuchaste Si te ofendí Perdóname Señor Pues te amo y nunca te olvidaré Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro fuente de la paz y del amor sincero Concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti Por la participación en esta Eucaristía Por Jesucristo nuestro Señor Están como con miedo estos chiquitos El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Temos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo bendecirte Padre Santo y glorificarte Porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida Tú nunca nos dejas solos Tú manifiestas vivo y presente en medio de nosotros Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido A través de un inmenso desierto Hoy acompañas a tu iglesia peregrina Dándole la fuerza de tu espíritu por medio de tu hijo Nos abres el camino de la vida Para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es nuestro Rey Abel Santo, 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 es el que nos revive Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Bendito el que viene en el nombre del Señor La gloria a Jesucristo, el Hijo de David O llame en las alturas del mundo al Salvador Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues, Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalécenos con este mismo espíritu A todos los que hemos sido invitados a tu mesa Para que con todos, que todos nosotros pueblo de Dios Con nuestros pastores El Papa Francisco, nuestro Bispo Del Con los pastores y los diáconos Caminemos alegres en la esperanza Y la fe Y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio Acuérdate también Padre de nuestros hermanos que murieron en Cristo Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con María Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra Los apóstoles, los mártires y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo, con Él y en Él A Ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Ofrezcamos a este Padre nuestro Pidiéndole a Dios Que nos conceda esa gracia de amarlo en verdad Por sobre todos y por sobre todo Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Tú nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz ¡Gracias! Solero de Dios En piedad de nosotros Señor Jesucristo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo La noche habrá La noche habrá Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Los invitados a participar De este banquete El que quiera ser mi discípulo Dice el Señor Que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz Y me siga El canto de comunión Es el número 407 Del libro de cantos 407 Tú has venido a la orilla Has buscado De a sabios, de amigos Tan solo quieres Que yo te siga Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Porque yo te sigo Porque yo te sigo Y te sigo mi barra Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barra En mi barra No hay oro ni espada Tan solo renes Y mi trabajo Y mi trabajo Me has mirado a los ojos Sorriendo 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 A fin yo mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Buscaré otro mar fuscaros Mi cándzo Y cans trozos Que a otro descanses Amor que quieran Seguir amándolo Amor que quieran Señor, me has mirado a los ojos, soñando, has dicho mi nombre. En la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Él se ha negado para redimirnos, para salvarnos y ha buscado a lo largo de sus días hacer solo la voluntad del Padre. Señor, solamente quien ama se niega, solamente quien ama en verdad no busca complacerse, sino complacer a aquel a quien tanto ama. Pidamosle a Dios desde el corazón que nos conceda la gracia de complacerlo a Él, de que podamos crecer en el amor, en la confianza absoluta en Él, de que nos mueva el deseo de hacer su voluntad. Pidamos esto de modo especial por los méritos de la divina infancia de Jesús. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate, oh niño santo, que jamás se oyó decir que alguno no haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Oremos en el silencio del corazón por las intenciones del Santo Padre y de modo especial por estos países en conflicto en Medio Oriente. Oremos por la paz del mundo. Bendita, divino niño Jesús. Divino niño Jesús. Divino niño Jesús. Divino niño Jesús Divino niño Jesús Divino niño Jesús Digamos divino niño Jesús Te pido que crezcas en mi Amén Oremos Tú que nos has instruido con tu palabra Y alimentado con esta Eucaristía Concédenos Señor Aprovechar estos dones para que vivamos aquí Unidos a tu Hijo Y podamos después participar de tu vida Inmortal por Jesucristo Nuestro Señor Por favor siéntense un momento Vamos a escuchar algunos anuncios mientras Se realiza la colecta Buenos días Bueno Venimos a hacerles una invitación Pero antes de hacerles esta invitación Brevemente les contaré Un poquito de mi historia Para saber y entiendan Por qué estoy aquí presente contándoles esto Yo soy casada Mi nombre es Pilar Mi esposo Rosilo Tenemos cuatro hijos Mi infancia yo la viví en México Hasta los 19 años Estuve en México Viví una vida normal como cualquier otra Soy hermana, somos ocho hermanos Mi infancia fue normal como les estoy diciendo El único problema que pude ver El único problema que pude ver y que Implicó un poco en dejarme huellas en mi vida Fue haber tenido un padre alcohólico Como ustedes sabrán El alcoholismo no afecta simplemente al que toma Sino a toda la familia Mi padre fue muy buena persona Muy responsable, amoroso Pero cuando él entraba en la bebida Él completamente se perdía Se perdía, semanas que se perdían Él completamente se desobligaba de la familia Un día, recuerdo ya mis 10 años Aunque no vi violencia en mi casa Para mí fue muy violento Un pequeño Algo que hubo entre mi mamá y mi papá Mi papá quería salir a tomar Y mi madre se daba cuenta Que volvía a perderse Ella quiso darle una pastilla Una pastilla que sabía que si él la digería Podía morir Y mi madre queriéndosela forzosamente Ponérsela en la boca Mi padre le mordió Y yo vi que salió sangre Yo tenía 10 años Para mí eso fue muy fuerte Muy fuerte Yo fui criada muy católica Recuerdo mi padre y mi madre Fueron muy católicos Mis abuelos Y yo en ese momento Volteé a ver a Jesucristo Y le dije a Jesucristo ¿Cómo es posible que tú existas? ¿Cómo es posible que tú permitas Que pase esto? Para mí fue algo muy grande Pasó el tiempo Después de mucho tiempo Ya en mi edad adulta Mi padre logró sus 25 años Antes de morir En paz descanse Él ya murió 25 años antes de morir Él vivió sobrio Él encontró encontrarse Su cura Darse cuenta que estaba enfermo Y pudo salir de esa enfermedad Me vine a los Estados Unidos Me casé Viví una vida normal Como cualquier otra Amé a mi esposo Mi esposo se enamoró de mí Nos casamos Tuvimos nuestros hijos Vivíamos una vida normal Él era un poco amiguero Le gustaba mucho tener amigos Y después de 20 años De casados Él empezó a cambiar su manera Era completamente irracional Andaba haciendo ciertas cosas No sé Quizás drogas No entendía yo Qué es lo que estaba pasando Mi esposo Completamente Era otro Otro completamente Para mí yo estaba Con un enemigo O sea No La persona que estaba ahí No era mi esposo Y no entendía yo Qué era lo que estaba pasando Empecé a sentir oscuridad En mi hogar Empecé Mi vida era un caos No podía tener yo paz Y viendo que no podía yo seguir así Tuve que buscar Qué era lo que estaba pasando Y salí a buscar Y el que busca Pues se encuentra Me vine a dar cuenta Que mi esposo tenía Otra vida Que en realidad Él me estaba engañando Y eso fue algo muy difícil para mí Completamente Se me oscureció todo Y volteé de vuelta Como aquella vez Cuando tenía 10 años Que le dije a Jesucristo Cómo es posible que tú existas Y permitas que pase esto Me vengo a ver de vuelta en mi historia Y vuelvo a ver a Jesucristo Y le digo Cómo es posible Yo he ido tanto a la iglesia He pedido tanto que me ayudes He entre comillas Sido una buena mujer Una buena madre Y mira lo que me pasa Y tú no me sirves para nada Volteé a ver a Jesucristo Y te dejo Le dije te dejo Dejo mi religión No más Eché a mi esposo de la casa Le di una vuelta a la historia de mi vida Y dije voy a empezar una nueva vida Mis hijos que eran adolescentes Estaban conmigo Y me decían que me apoyaban Mi niña que tenía entonces 7 años La más chica Ella no entendía nada Ella lloraba Porque pues nos íbamos a divorciar Mi esposo Salió Se fue con su madre Después de una semana Él regresó en unos días Pensando que Con simplemente pedirme perdón Todo se iba a aclarar Vino, me pidió perdón Ya no había perdón en mi corazón Yo no creía en este perdón Porque yo escuché varias veces a mi madre decir Una mujer no perdona Una mujer asimila Y eso es todo Entonces vivir un matrimonio así Yo no lo quería No lo quería Entonces decidí Mis hijos Me apoyaban Mi esposo regresó Semana tras semana Me iba a pedir perdón Y no podía encontrarlo Yo decía ¿Cómo perdono? No puedo Y duró así Pasó un mes Pasó dos meses Él se sentía ya desesperado Mis hijos empezaron a estar de su lado Y empezaron a confrontarme A decirme que yo Tenía que perdonarlo Pero le decía ¿Cómo lo perdono? ¿Cómo un vaso vidrio que se rompe Lo vuelves a poner A formar? No se puede Es imposible Es imposible Mi hija, la más grande Que entonces tenía unos 17 años Llorando Me pidió Mamá, ábrele las puertas a mi padre Déjalo entrar Y yo decía ¿Pero cómo le hago? ¿Cómo? Y me di una oportunidad Lo dejé que entrara Entró Tratamos Trato a mi esposo Como yo De que las cosas fueran igual Era imposible No se podía Era un infierno Ya la confianza se había perdido Ya no se podía Era imposible Entonces Estando yo sentada en la cama Pensando ¿Cómo solucionar este problema? Tenía a Jesucristo Enfrente de mí Y empecé a llorar Y empecé a pedirle Que me ayudara Porque Yo sabía Que con mis fuerzas No podía Entonces Jesucristo Después dos días Me di cuenta Que escuchó Mis plegarias Porque dos días Después de que pasó Alguien tocó a mi casa Y eran Dos personas Que ahora me doy cuenta Que eran unos ángeles Llegaron Y me hicieron una invitación Primero que nada Me preguntaron Que cómo estaba Y yo con este dolor Este Ellos me decían De Dios Me hablaban de Dios Que era la iglesia católica Y yo les decía Yo te voy a hablar de Dios Yo te voy a hablar Lo que me ha pasado en mi vida Y entraron a mi casa Y solté Toda la amargura Que traía Todo el odio Que traía dentro de mi corazón Este es el Dios Que tú me vienes a decir a mí Este Esto que me ha hecho en mi vida Y ellos me dijeron Hay uno Que ha dado la vida por ti Hay uno Que ha ido a la cruz Para que tú seas feliz Y viendo el odio Que tenía dentro de mí Siguieron yendo A mi casa Una semana Otra semana Y vi en ellos Un amor Que no había visto En nadie A nadie Porque a nadie Le interesaba mi vida A nadie Y me di cuenta Que a ellos Les interesaba Me empezaron a invitar A unas catequesis Y mi esposo Estaba interesadísimo Porque él quería saber Si había una cura Quería ir a donde estuviera la cura Entonces Fuimos a estas catequesis Poco a poco Poco a poco Duramos Una semana Meses Después de un año y medio Me acuerdo Llegó una amiga Que tenía tiempo Que no veía Y cuando llegó Quise soltar Todo este odio Que Esto que me había pasado En mi vida Y cuando Quise decirle a ella Sacar el odio Que debía tener Dentro de mis bolsas No Me vi Vi dentro de mi corazón Y en ese instante Yo pude Tener un encuentro Con Dios Porque Cuando le quise decir A mi amiga El odio que yo tenía Me di cuenta Que no se encontraba Por ninguna parte Y entonces Volteé a ver a Dios Y le dije Es verdad Es verdad Que tú existes Dios mío Porque solamente tú Pudiste hacer esto Que estoy sintiendo Porque yo solamente Creo que lo negro Es negro Y lo blanco Es blanco Y sinceramente Estaba enfrente De una obra de Dios Y es así Como vengo hoy Hermanos A invitarlos a ustedes No sé en qué situación Te encuentres No sé Si tú has venido A la iglesia Tratando de buscar Pedirle al Señor Que venga En tu ayuda Que quizás No entiendes A tu esposa No entiendes A tu esposo Que tus hijos Tú muchacho O hombre Que andas buscando Cómo salir De estos problemas En que te encuentras Y que por más Que con tus fuerzas Pides y le pides a Dios Y no encuentras Ninguna solución Yo te pido Que vengas Que vengas Y que escuches Que vengas A estas catequesis Que se van a dar Que son los lunes Y los jueves A las 7 de la noche Yo estando Teniendo este encuentro Con Dios Me he dado cuenta Que en realidad Dios nunca me dejó sola Que en realidad Cuando vino Con este problema De mi padre Es para venirse A encontrar conmigo Cuando vino este problema Con mi esposo Es porque el Señor Quería encontrarse conmigo Y solamente en el sufrimiento Es en el que yo pude Voltear a Dios Y en realidad Caminar con Él Los invito En realidad No lo dejen a la desidia Dejen las telenovelas A un lado Vengan a encontrarse Con el Señor Los lunes y los jueves Aquí a las 7 de la noche Habrá cuidado de niños Habrá babysitter Y les estaremos dando Algunas invitaciones A la salida Gracias Bueno Quiero que por favor Ustedes Lleven el boletín Como les he dicho Y en el respaldo Del boletín Hay una fecha Que quiero que ustedes Tengan presente El domingo 27 de octubre Yo los espero aquí A ustedes Con toda su familia Ese día va a ser El día de la familia Va a haber compartir Va a haber una comida especial Un menú especial Para ese día Música Danzas Juegos para niños Y compartir Integración entre familias Y ese día El próximo domingo Si Dios quiere Les vamos a entregar Unos sobres Ese día Ustedes Colaboran con la compra De los alimentos Y van a llevar un sobre Y con ese sobre Van a traerlo Correspondiente a la donación Para la reparación Y arreglos de la iglesia Es la única actividad Durante todo el año Que vamos a realizar Con ese fin Entonces Ya vamos a profundizar Un poquito en esto La semana entrante Para Para indicarles Como va a ser todo Pero por ahora Les invito a que separen Esta fecha El 27 de octubre Que sea un día De compromiso De ustedes Para con su parroquia Yo espero Que ustedes Estén aquí Y espero también Que ustedes Colaboren Justamente con la necesidad De la parroquia Va a haber misa De 8 y media 10 y media Y 12 y media Y esta parte de aquí Va a estar cerrada La entrada va a ser Solamente por la capilla Y vamos a salir Por allí Al comedor Va a ser un día Muy bonito De integración Entonces Necesito Y por eso Les propongo Justamente esto La ayuda Y la colaboración De todos ustedes En las tareas Que se están emprendiendo En la reparación Y el arreglo Del templo Y además Va a tener Ese carácter fraterno Vamos a tratar De integrarla A las familias Que de pronto Los que no se conocen Puedan interactuar Con familias Que han visto Pero que no Ni saludan Ni saben como se llaman Ni donde viven Ni que hacen Esto es una comunidad De comunidades Es una parroquia Y entonces Va a servir Para integrarnos Muchísimo más El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Hemos celebrado El amor de Dios En nuestras vidas Pueden ir en paz La Virgen Los acompaña Feliz domingo La Virgen 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 Pueblos nuevos amando sin fronteras, por encima de razas sin lugar Pueblos nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos dicho en paz Danos un corazón, grande para amar, danos un corazón, fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar